Música 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 Tienes munición pesada ¡Suscríbete! 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 ¡Queran 5 minutos! Un último empujón para conseguir la victoria 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 Una van anaden todos para conseguir la victoria Un último empujón para conseguir la victoria ¡Gracias! ¡Habéis neutralizado la zona A! ¡Zona C, perfecta! ¡Zona A, segura! ¡El enemigo tiene la zona C! ¡Zona B, perfecta! ¡El enemigo tiene la zona B! ¡Zona B! ¡Estamos neutralizado la zona C! ¡Zona A, segura! ¡Zona B, perfecta! ¡Ventaja, perfecta! ¡Ventaja, perfecta! ¡Ventaja, ganada! Zona C, perpita Zona B, neutralizada Zona A, perpita Ha escapulado la zona C Permíteme, tiene la zona A Zona B, segura, ventaja, perpita Ventaja, perpita Así es como trabaja una buena escuadra Zona C, perpita Zona A, segura Perpita, tiene la zona C, tienes munición pesada Zona B, perpita Perpita, tiene la zona B Zona B, segura Perpita, tiene la zona A Zona B, segura Zona A, neutralizada Zona B, perpita Quedan 5 minutos Zona C, perpita Perpita, tiene la zona C Zona A, segura Perpita, tiene la zona B Zona B, segura Zona B, segura Zona B, segura Perpita, tiene la zona B Zona B, segura Zona C, segura Un último empujón para conseguir la victoria Zona C, perdida No hay trabajo guardiables, nuestros esfuerzos son evidentes Zona C, perdida No hay trabajo guardiables, nuestros esfuerzos son evidentes Y no hay trabajo guardiables, nuestros esfuerzos son evidentes ¡Suscríbete! 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 ¡Llega munición pesada! ¡Tienes munición pesada! ¡Suscríbete! 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 ¡Full면 en el alto de la piedra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!